¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ADN? Estamos en Catman Plaza East, la calle y la esquina en la cual a mi espalda se encuentra la corte de los Estados Unidos aquí en la ciudad de Nueva York, donde se suponía que hoy se realizaría la lectura de sentencia para Sergio Jao, el expresidente de la NFP. Sin embargo, recordemos, esto ha sido postergado para junio del próximo año y según hemos podido indagar aquí, investigando sobre el caso, esto no necesariamente se leería el próximo 12 de junio, sino que incluso hay dirigentes, como Bedoya, el colombiano, que lo han postergado para noviembre del próximo año y se especula aquí que incluso podría ser recién en la próxima Navidad. Cada vez que estos directivos que son encontrados culpables en estos casos de corrupción del fútbol sudamericano y también vinculado con la FIFA, tienen más pruebas o entregan más datos a la corte norteamericana, los jueces van postergando esto y nos comentaban que esto incluso se podría postergar por varios años. Mientras Sergio Jao hoy no vino aquí como debía ser originalmente, la jueza Chan ha concedido la postergación de esta lectura de sentencia y finalmente él se encuentra en Miami, aquí con bajísima temperatura, pero bueno, Jao en la playa, pero ADN está aquí para conocer detalles del lugar en el cual, se supone en algún momento, recibiría sentencia Sergio Jao.